Bienvenidos una vez más a Diseñando Vidas por Vidares. Hoy nos encontramos con el Pat, el chef del Memento, donde está haciendo una obra, donde está uniendo a una mujer muy fuerte estudiada, en su actaña de vida. El Pat y el Vida por Vidares. Me parece muy agradable. Yo quiero estar en este espacio de hoy. Me encantaron que los van a estar los espíritus. No, pero ustedes aquí están y ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que es mi lista capaz. Ya, porque ya ven que cuando... Bueno, yo conozco a Tania hace algún tiempo, cuando se convirtió en esta campaña, de mucho contabocante en mi mamá, cuando empecé a hoy, sus conferencias, sus charlas, sus entrevistas, me llama mucho la atención que más allá de una filmada plástica hay un mensaje espiritual y motivacional importante. Es, desde ángulos diferentes, lo que yo pienso también de la cocina, y de la comida. Como te dije hace un momento, definitivamente no sabemos lo que es, no sabemos lo que somos. Y debemos ocuparnos de que lo que nos alimenta, no solamente el nuestro cuerpo, sino el espíritu. Para que las personas como tú puedas darle a ese espíritu, bueno, no lo que necesitan. Si, mira, definitivamente hay que hacerlo en las primeras oportunidades. Amén. Me ha tocado reinventar una palabra que me puso el nuevo año pasado, pero varias veces. He tenido algunas experiencias de San Carlos, que me ha tocado volver a pasar, pero me ha inspirado en autores muy importantes, por ejemplo, y el libro maravilloso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ereso. Me encanta. y entonces entendí que, finalmente, hay dos emocionistas energéticos brutales. El miedo, y la feo. Yo opto siempre por la feo. ¡Guauw! ¡U eenso esら os vellazos! ¡Gracias! Sí, sí. si no no yo me metí en el cel de tu interior con unas palabras que tenemos en tu cuadro oh no respeto y amor wow yo creo que si tu esas palabras las vamos a ser un pilar seguramente amén bueno con esta frase vamos a terminar disciplina, fe, amor entroque y sobre todo amor a andar vamos a continuar diseñando vidas con gitanas gracias 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 gracias